Kim Jong-un sigue dando muestras de estar a favor de una reconciliación en la península coreana. El líder norcoreano asistió ahora a un concierto de estrellas de la música de Corea del Sur, celebrado en Pyongyang. A Kim Jong-un se le vio animado, además aplaudiendo desde un palco, y más tarde saludó también a los artistas detrás del escenario. Incluso conversó con ellos y se tomó fotos, según los reportes de la prensa surcoreana. El ministro de Cultura surcoreano, también Do Jong-un, acompañó a Kim Jong-un en el palco de honor.